Y antes de ir a una pausa, arqueólogos del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Lina encontraron un bajorrelieve con la imagen de un águila real que data de poco más de 500 años. Es una pieza bellísima. El bajorrelieve con la figura de un águila real se encuentra en lo que fue el acceso principal a la Plaza Oeste del Templo Mayor. Fue hallado en 2019 y su limpieza concluyó en febrero de 2020. Se mantiene intacto. Este bajorrelieve de águila real está labrado en un tesontle rojo. Tiene unas dimensiones de 1.6 metros de largo por 70 centímetros de ancho. Lo que lo convierte en la lápida más grande dentro de un conjunto de 67 bajorrelieves que hemos encontrado en el área. Data del gobierno de Moctezuma I, entre los años 1440 y 1469. Se salvó del ducto del renaje profundo que está en República de Guatemala y República de Argentina en el centro histórico. Justo el punto donde fue encontrada y donde los arqueólogos llevan excavando cuatro años. El águila está representada de manera completa, está representada de frente, su cabeza apunta hacia la derecha, sobresalen sus plumas en forma de cuchillo de sacrificio, sobresale su robusto pico y sus garras poderosas. Para los mexicas, el águila real era el ave más importante y tenía una estrecha relación con la guerra, el sacrificio y con el dios del sol, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli.